Hemos largado, bueno, estamos estrenando nueva gestión con nuevos adultos en el movimiento. Seguimos funcionando nuestro predio frente a la ruta, donde era la agrupación Gaucha. Tenemos muchos niños, todavía no hemos largado la inscripción para este año, pero en esta nueva gestión hicimos el campamento, una capacitación distrital y ahora largamos como tercer evento nuestra peña, que hace mucho que veníamos planificando esto porque queremos que sea un evento a nivel comunitario y que sea una tradición para nuestro grupo SCAO, haciéndole honor a nuestro nombre de Grupo San José Gabriel Brochero y sería la posibilidad de establecerlo todos los marzos en todos los años en nuestro funcionamiento de nuestro grupo SCAO. Bien, contarnos un poquito entonces, ya vamos a hablar de la peña en sí, pero ¿cuándo van a ser las inscripciones para el comienzo del trabajo de ustedes como grupo? El sábado 25 de marzo vamos a citar dos turnos, entonces vamos a hacer turno mañana a la zona norte de Villa del Rosario y el turno tarde vamos a hacer inscripciones en nuestro grupo, en nuestra sede, para darle posibilidad también a las familias, el tema de la movilidad y todo, la organización familiar. Bien, esta peña, bueno, se realiza el sábado 18, este próximo sábado, en el patio, todos quieren la costanera de Villa del Rosario, ya cerrando la temporada, en el patio del Salón M, tiene un costo de 500 pesos la entrada, menores de 10 no paga. Los artistas invitados, la verdad que enormemente agradecidos porque han colaborado, han ofrecido sus servicios, su talento. Tenemos un grupo de esa canta que se suma a nuestro proyecto, el grupo Aymara, así que bueno, no sé si acá en Villa del Rosario alguna vez habrá estado, pero vamos a tener el honor de tenerlos. A Marcelo Acosta y Nicolás Piovano, a Gabriel Figueroa, al Filipo, son chicos que bueno, que se han sumado a esta propuesta. Y lo más gratificante ha sido también para nosotros esta semana que se sumaron academias de danza, falta confirmar Esencia Joven, pero la que nos confirmó ayer, realmente orgullosos de haber sido invitados, el taller en movimiento de adultos mayores, que funciona en el municipio. Así que ellos estaban felices de participar y nos van a animar toda la peña, así que muy bien. El sábado a las 22 horas en el patio del Salón M, con un costo de 500 pesos la entrada. Nosotros en Consejo siempre decidimos y cuando largamos las propuestas, porque vale aclarar que somos un grupo de SCAU autosustentable, en el cual manejamos tres principios, la igualdad, la equidad y la inclusión, y queremos darle la posibilidad a todos los niños, niñas y jóvenes de esta comunidad, que no pueden pagar una cuota mensual, para que participen y vivan esto de vivir el escultismo. Entonces establecemos muy claramente para qué van a ser los recursos, y en este caso es para regularizar lo que es afiliación en SCAU Argentina, tanto lo que tenemos del 2022 y lo que va a ser ahora del 2023, y poder uniformar a nuestros niños. Hemos realizado un evento anterior para poder uniformarlos, pero los recursos económicos recaudados no alcanzaron. Sí alcanzaron para que ellos ahora podamos a partir de este año participar en todas las salidas que sean invitados. Entonces los uniformamos con la remerita blanca, un pantaloncito azul y la pañoleta. Eso se logró, comprarle la pañoleta para todos los niños, con lo que hicimos el año pasado. Y con esta peña se pretende ya así comprarle la remerita de grupo y que todos estén iguales, en iguales condiciones.